Ahora sí La sonata de amor, que no es tan simple Suerte que tengo, una gran solución Una lata de alcohol, en mi habitación Entusiasta de amor, una lata de alcohol me espera dolor Entusiasta de amor, una lata de alcohol me espera dolor Aprovechemos el verano para estar mejor No quiero ir a ningún lado, quiero estar con vos Aprovechemos el verano para estar mejor No quiero ir a ningún lado, quiero estar con vos Entusiasta de amor, una lata de alcohol me espera dolor Entusiasta de amor, una lata de alcohol me espera dolor Aprovechemos el verano para estar mejor No quiero ir a ningún lado, quiero estar con vos Aprovechemos el verano para estar mejor No quiero ir a ningún lado, quiero estar con vos Entusiasta de amor, una lata de alcohol me espera dolor Entusiasta de amor, una lata de alcohol me espera dolor Entusiasta de amor, una lata de alcohol me espera dolor Entusiasta de amor, una lata de alcohol me espera dolor Aprovechemos el verano para estar mejor No quiero ir a ningún lado, una lata de alcohol me espera dolor No quiero ir a ningún lado, quiero estar con vos Aprovechemos el verano para estar mejor No quiero ir a ningún lado, quiero estar con vos Aprovechemos el verano, no quiero ir a ningún lado No quiero ir a ningún lado, no quiero ir a ningún lado Aprovechemos el verano, Aprovechemos el verano Gracias.